Los episodios de Astrofriki se publican un viernes de cada dos. Si solo te interesan los episodios, nos damos cita el viernes que viene. Esto solo es un blog para hacerle la pelota al algoritmo de YouTube. Si aún sigues ahí, no olvides abonarte y activar la campana para estar al día. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipeee. Astrofriki Bienvenidos a un nuevo blog. Esta vez vamos a hacerlo cortito, muy cortito. Lo primero, felicitaros el año. Estoy grabando esto el día 1 a la 1.56 de la mañana. Y quería básicamente deciros que estoy muy contento con lo que estamos haciendo por el momento en el canal. Estoy muy contento con la acogida que está teniendo. Tengo muy buena respuesta por vuestra parte. Gracias. Y vamos poquito a poquito mejorando cosas. Ya habéis visto en el episodio que he publicado esta semana, que lo tenéis aquí. Veréis que ya la imagen es mucho mejor. La iluminación es mucho más guay. Y el sonido también ha cambiado, porque ahora mi nuevo micro es este de aquí. Ahora mismo, bueno, en estos dos últimos vídeos ha habido un pequeño problemita con los soplidos al micro, tipo... Pero bueno, lo corregiremos en el futuro, no hay problema. Y quería contaros lo que vamos a hacer. A ver, quiero empezar a... Quiero empezar a hablar de cosas un poquito más específicas. Es decir, hablar de griegos y de historia y tal para los primeros episodios mola. Pero es hora de entrar un poquito más en materia. Entonces, tengo planeado, en algún momento del año, hacer un vídeo explicando cómo funcionan las órbitas. Cómo se entra en órbita, cómo se desorbita y cómo se mantiene una órbita estable. Qué tipo de movimientos puede uno hacer en el espacio. No sé si haré un vídeo o varios, ya veré. Porque, entre tanto, he estado... Bueno, como soy un poco masoquista, he visto un vídeo de un conspiranoico diciendo un montón de chorradas sobre el espacio. Y en los comentarios me puse a hablar con la gente. Había gente que tenía que decir cosas que no eran para nada correctas, así que me puse a explicarles cómo funciona de verdad. Y sus respuestas me dieron a entender de manera muy clara que no entendían conceptos tan básicos como la inercia. Es decir, según ellos, si pegas un salto, ya no te estás moviendo a la misma velocidad que el planeta. Wow. Entonces me doy cuenta de que voy a tener que empezar de un nivel más bajo. Voy a tener que atacar la cuestión de una manera mucho más básica, una manera en la que no quería entrar. Que era tener que explicar conceptos de física, etcétera, que ya están explicados por otros youtubers que me dan mil vueltas. Como, por ejemplo, Crespo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Tendré que hablar de ello. Si no, también quiero hacer un vídeo hablando de asteroides. El peligro de un asteroide que caiga en el planeta. ¿Hasta qué punto es realmente peligroso? ¿Hasta qué punto arriesgamos el fin de la humanidad y este tipo de cosas, como nos suelen poner siempre en las noticias y en los periódicos? Quiero poner en contexto cómo de grave sería realmente la caída de un meteorito. Con ejemplos. Antes que eso, para la semana que viene, el día 6, si no me equivoco, perdón, el día 8. Para el día 8 de enero habrá un nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar del vacío. Vamos a hablar de la órbita baja. Va a ser un episodio hablando de la órbita baja y qué le ocurre a nuestro cuerpo si estamos expuestos al vacío en la órbita baja o en cualquier otro punto. Viene a ser lo mismo. Así que espero que os guste. Ya me lo diréis en comentarios, ¿sabes? Comentad los vídeos, comentad los vídeos, decidme lo que pensáis. Después de eso, normalmente debería haber un episodio que será un top 10 de cagadas espaciales o los 10 mayores errores desde mi punto de vista de la historia espacial. Y hay, hay, hay cosas guapas, hay cosas guapas. Por el momento es todo lo que he previsto. Por el momento. Bueno, no es cierto. También tengo un episodio, estoy viendo, no sé si hacerlo en episodio o en blog, voy a coger un vídeo de un conspiranoico que se publica en Facebook, en YouTube, se publica un poquito en todas partes, que tiene una cantidad de vistas que es insultante. Y voy a coger uno de sus vídeos y voy a desmontarlo, punto por punto. Vale, que sepáis que me ha llevado lo más grande, porque quieras que no, obviamente el problema de los conspiranoicos es que te cogen y te cuelan fotos o imágenes así, puff, o fragmentos de una entrevista sin poner fuentes. Y cogen esa entrevista y la cortan. Entonces una frase en la que estamos diciendo algo como, yo que sé, desde la superficie de la luna al sol no se ven estrellas. Y te van a coger esa frase, te la van a cortar de manera que digan, desde la superficie de la luna no se ven estrellas. La parte importante que es al sol no la van a meter, porque entonces su argumento se cae por tierra. He cogido ese vídeo, he encontrado cada una de las entrevistas, he encontrado la fuente original y he puesto el fragmento entero. Entonces hacer eso solo en la investigación es aún más complicado que hacer un vídeo, porque no es ya encontrar vídeos o imágenes sobre lo que quiero ilustrar. Es encontrar vídeos e imágenes que ya han sido utilizados antes, que vete a saber de dónde narices han salido y hacer la búsqueda es un coñazo. Es un coñazo. Pero bueno, lo he encontrado todo y debería hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En blog? ¿En un episodio? No lo sé. ¿Podéis decirme qué preferís? ¿Preferís que haga un episodio serio, con fondo negro y el ambiente y tal hablando de esto? ¿O queréis que haga un blog así en plan colegueo? Decídmelo ahí abajo, en comentarios. Si no es un poco todo lo que he previsto por el momento, me gustaría hablar también de otros temas, me gustaría hablar de, por ejemplo, de motores de cohete, me gustaría hablar de cómo funciona un cohete. Eso la verdad es que molaría un montón, pero me parece que va a ser un pelín avanzado teniendo en cuenta el nivel de ciertas personas. No sé, no sé. Probablemente lo haga y ya veremos qué pasa. Y si no, pues es un poco todo. Espero que os guste lo que estoy intentando hacer. Y si tenéis ideas de mejora o temas que queréis ver, si queréis ver algo en específico, que hable de un tema en especial, nuevamente lo digo en comentarios. Y que sepáis también que en breve probablemente haga un sorteo. ¿Vale? Probablemente coja y regale a alguien algo. ¿Cuándo lo haré? No lo sé, pueden en enero, pueden en febrero, ya veremos. Quería haberlo hecho para navidad, pero la verdad es que me ha pillado el tiempo y no he podido hacerlo. Pero habrá un sorteo, en breve. ¿Vale? Así que estad atentos. Estad atentos a lo que publico en Facebook o a lo que digo en los blogs, porque quieras que no, forma igualmente parte del canal. Así que solo me queda deciros, levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver.